En los semifinales de la Liga MX, Atlas estará enfrentando a los Pumas, el equipo universitario. Los Pumas son los únicos que vienen vía repechaje todavía, que se mantienen con vida y duelo de fieras entre el León y los Tigres. Roberto Gómez Junco con nosotros en el estudio de SportsCenter. Bienvenido, Roberto. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Te escuchábamos en la transmisión del partido de Tigres frente a Santos. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo quedaron las semifinales del fútbol mexicano? Y en particular, esta situación muy peculiar que está sucediendo con Miguel Herrera, porque arrancaron el torneo solamente cinco técnicos mexicanos. Y Miguel Herrera, no sé si sea tendencia o coincidencia para ti, pero sigue de nueva cuenta en la pelea y está en otra semifinal. Gracias, Michel. Muy buenas noches. No, y bueno, para nada es casualidad. Miguel Herrera es de los mejores técnicos mexicanos desde hace buen rato. Y con estos Tigres confirma que está actualizado esas ganas que tiene de imponerse, de pelear en cada partido, pero también esa capacidad que tiene para plasmar en sus equipos el fútbol en el que cree. Para mí, Miguel Herrera, casi casi desde que empezó a dirigir, es de los técnicos que más claramente manifiestan en la cancha ese fútbol que pregonan y en el que creen. Estos Tigres muy bien estructurados por Ferretti que habían ganado todo y sin embargo había que modificarles algunas cosas porque parecían ya como ya adocenados, ya conformes con lo que habían ganado. Y lo ha conseguido despacito, se tardó en hacerlo, pero ya ves a unos Tigres que tratan de ser más profundos, de atacar más pronto, elaborar menos su juego. Creo que todavía no se acercan siquiera al techo futbolístico que podrían alcanzar, pero lo están haciendo en los partidos cruciales, como también lo está haciendo el León, con un estilo distinto. Por eso esa semifinal luce tan atractiva. Veíamos los técnicos que continúan con vida en este torneo en el fútbol mexicano. Por la experiencia que tiene Miguel Herrera en las semifinales, ¿puede tener cierta ventaja sobre Holland, sobre el técnico de León y también sobre los otros dos, sobre Coca y Lilini? Creo que sí. Si nos atuviéramos a eso, sí. Al final son los jugadores los que ejecutan y Holland tiene su currículum bastante respetable. Lo de Lilini es increíble. Nos sigue sorprendiendo que le saque tanto jugo a un plantel evidentemente más limitado. Pero los Pumas para mí son los que mejor han jugado en esta liguilla. Pero si el factor, si la definición se va por el lado de los técnicos, sí, claro. Yo de salida confiaría más en una fase final, en partidos cruciales, en un elemento como Miguel Herrera. Acostumbradísimo a los grandes partidos. Acostumbradísimo a convencer a sus futbolistas de rendir más cuando más los necesitan. Por lo pronto se viene una gran serie porque en el torneo regular fue un partidazo. Ese León ante Tigres se dieron dos por dos. Y esperemos que respondan también en estas semifinales. Hablando de los 15 goles que se han marcado en esta liguilla, solamente tres han sido de mexicanos. El mudo Aguirre, del conjunto de Santos. Ponchito González, el del Atlas, con el gol de cabeza, que después se lleva además un fortísimo golpe. Y el de hoy de Carlos Salcedo, que además festeja de manera muy polémica. Pero esto, ¿para ti es una tendencia o es una coincidencia que solo tres goles sean de mexicanos? Bueno, tiene que ver con la cantidad de plazas ocupadas por extranjeros. No contaste, obviamente, porque fue en fase de repechaje, pero qué decir del de Luis López, en Toluca, ese golazo. Entonces, ahí ves que hay material entre los futbolistas mexicanos como para aspirar a realizar mejores cosas. Pero no, claro que sigue copado el asunto por los extranjeros, ya no digamos a nivel de dirección técnica. En ese sentido, qué bueno que Miguel Herrera siga dando la cara por los técnicos mexicanos tan devaluados, en ese sentido, tan menospreciados en los últimos tiempos por los dirigentes. Ya te voy a preguntar quién es tu favorito. Creo entenderlo y saberlo, Roberto. Pero, a ver, una tendencia, una coincidencia a lo que está pasando con el líder general, porque solamente el 18% de las ocasiones ha conseguido el campeonato. Ahora fue la América, que además terminó dando vergüenza y de verdad regando el prestigio en la cancha de la Azteca y en Ciudad Universitaria. Bueno, tienes que entender cómo se juega en México, ¿no? Tienes que entender lo que vale una fase regular que tiene su importancia, pero entender también que lo más importante es responder en los partidos cruciales, llegar cerca de tu mejor momento a las instancias finales. No creo que la América haya bajado su nivel de juego. Con lo que no contaba es con que los adversarios lo elevaran, ¿no? Yo pienso que este América, que fue el más consistente a lo largo de 17 jornadas, nunca fue brillante, nunca dominó una forma de jugar a tal grado de decir, aquí está el favorito, como por ejemplo, sí lo fue el Cruz Azul en el torneo anterior. Sí. Cruz Azul lo viste de principio a fin, no solo produciendo, sino convenciendo con su juego. Llegas a las instancias finales y resulta que te enfrentas con el adversario que más ha crecido en estas últimas semanas. Pero viene del repechaje, el equipo de Pumas. Y te pasa por encima. Bueno, yo no sé si esa gran actuación de Pumas en Toluca asustó un poquito a Solari. A mí sí me pareció excesivo el respeto mostrado por la América para los Pumas en la ida. Se festejó el 0-0 rescatado. Pero demostraste que le tenías cierto miedo a un adversario que al Azteca fue y cuando le trataste de jugar al tú por tú, terminó despedazando. Así fue la América todo el torneo. Y las formas importaron hasta que perdió. Roberto, ¿tu favorito para estas o tus favoritos para estas? Fíjate qué difícil. Es que León Tigre lo veo para cualquiera. Lo veo para cualquiera. Mira, creo que el techo futbolístico de los Tigres es un poquito más elevado, pero los Esmeraldas están más acostumbrados a jugar cerca de ese tope. La banca de Tigres que hoy demostró. Sí, sí, sí. Sí, la banca mucho más. Pero cierran en León. Pueden empatar en el global y avanza León. Eso lo veo para cualquiera. No sé si tendría por ese factor de cerrar como local y de poder avanzar empatando, aunque no me lo imagino especulando a León para nada, tal vez lo señalaría como ligero favorito. Y como amplio favorito para campeón al que salga de esa serie. Correcto. Pero ya no puedes descartar a ninguno de los otros. Por ejemplo, fíjate, el Atlas Pumas, yo veo a Pumas claramente favoritos. Claramente. Claramente, de acuerdo a lo que han jugado. ¿Un 70-30? Sí, sí. Si el otro lo veo 55-45, ese lo veo para Pumas francamente inclinado. A ver si es cierto. Me equivoqué, Roberto, porque yo creí que ibas a decir que claramente favorito el equipo de los Tigres. Bueno. Como sea, nos esperan buenas semifinales. Roberto, gracias por acompañarnos. Viene al alza la ley. Esperemos que así se siga. Gracias, Michel. Buenas noches. Continuamos. Buenas noches. Buenas noches.